Bienvenidos a una nueva edición del programa Mundo 2020, donde analizamos temas de las relaciones internacionales y de la política exterior de Cuba. Hoy vamos a abordar el tema de la inmigración cubana, un tema sumamente importante en el desarrollo de nuestro país y para ello tenemos con nosotros al doctor Jesús Arboleya, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, investigador invitado del Centro de Investigaciones de Política Internacional, profesor que ha escrito varios libros sobre este tema. El tema de la evolución de la inmigración cubana, yo creo que es uno de los temas importantes para el contexto, para entender este fenómeno, Arboleya. Bueno, mucha gente piensa que la inmigración cubana empezó en el 59 y eso no es así. Lo que pasa es que lo que ocurre a partir del 59 es que aumenta el volumen de esa inmigración y también cambian las características socioclasistas de los emigrados. Y por lo tanto, esa va a ser una inmigración que va a estar, a partir de ese momento, determinada, sobre todo en el caso de Estados Unidos, por el conflicto de Cuba con los Estados Unidos. Dicho así, nos encontramos con que esta inmigración va a tener, en primer lugar, su principal característica va a ser que va a ser la base social de la contrarrevolución. La contrarrevolución que no se puso a desarrollar dentro del país, debido a la reacción popular contra ella, pues lo que hace es que los Estados Unidos tratan de sacarla del país y poco a poco se va conformando esta base social de la contrarrevolución en el extranjero. Ahora, esta realidad cambia radicalmente a partir de 1980. Y al 80, el tema Mariel. El tema Mariel, porque ya las personas que emigran por el Mariel ya no son personas que uno puede encontrar sus orígenes en los sectores más privilegiados de la sociedad pre-revolucionaria. Nosotros podemos encontrar ya en las personas que salen por el Mariel a personas formadas dentro de la revolución, que pueden haber tenido más o menos diferencias con el proceso político, pueden haber estado más o menos satisfechas con lo alcanzado, pero que de todas formas ya son un producto endógeno del socialismo cubano. Y por lo tanto, como tal, hay que asumirla. O sea, yo creo que un factor importantísimo en el desarrollo de la emigración cubana y que es una particularidad de ella, es que Cuba produce un capital humano que el mercado laboral no puede absorber a plenitud. Y por lo tanto, nos encontramos ante la disyuntiva de que no se puede degradar el capital humano que se forma, porque esa es la razón real del socialismo, y por lo tanto, la emigración deviene un problema endémico de la sociedad cubana. Hasta tanto, no se alcancen los niveles de desarrollo capaces de asumir esa... Por lo tanto, y para terminar esta primera pregunta... Solo un comentario. Un país con serios problemas estructurales en su economía, bloqueado además, pero que produce, gracias a su sistema de educación y sistema de salud, una tremenda cantidad de gente bien formada. Por eso yo decía que era una particularidad del sistema cubano. El resto de los países latinoamericanos no producen un emigrado con esas características. Por lo tanto, el emigrado cubano es un emigrado muy bien recibido en todas partes, porque es un hombre que carga, en definitiva, con una capacidad, una preparación, que los demás no tienen. Por eso es que nosotros encontramos que no solo Estados Unidos ha recibido históricamente con puertas más o menos abiertas a los inmigrantes cubanos, sino que también eso ocurre con Europa, con algunos países de América Latina. Canadá. O sea, que digamos, para decirlo de una manera bastante descriptiva, es que el sistema cubano es una fábrica de emigrantes, porque en definitiva lo sigue produciendo, sigue produciendo un emigrante de una calidad que no se aprecia en otros países de ese mundo. Y eso va a tener que continuar así hasta que el desarrollo económico del país, las condiciones concretas del país, permitan absorber a esas personas. Por lo tanto, la gran disyuntiva es cómo mantener el vínculo con esas personas independientemente de que hayan emigrado. Esa yo creo que es la gran interrogante de la política cubana. Está claro que es un tema estructural, un tema que además ha explicado los matices que ha tenido la política cubana hacia la emigración. Recuerdo, bueno, tú estuviste vinculado con eso en los años 70, las primeras aperturas que hubo hacia la emigración, posteriormente los diálogos, la nación y la emigración. ¿Cómo tú harías la evolución? Además, la ley migratoria, la ley migratoria del 2013. Evidentemente hay una situación estructural y coyuntural diferente en la proyección de Cuba hacia su emigración, que no es solo Estados Unidos, porque muchas veces enfocamos en Estados Unidos, estamos hablando de España, estamos hablando de México. Los emigrantes cubanos están en más de 100 países del mundo. Mira, yo definiría que la política cubana hacia la emigración ha tenido dos etapas bastante bien definidas hasta ahora. Una primera etapa fue la etapa que se pudiera ubicar hasta el diálogo de 1978, que fue una etapa de rompimiento con la emigración. La emigración era, como ya decíamos, la base de la contrarrevolución era un conflicto clasista que tenía un peso extraordinario en la vida nacional. Ese conflicto clasista tenía ramificaciones incluso a escala familiar. Y la política que se siguió en aquel momento, y es interesante porque Estados Unidos siguió una política similar, fue la de romper con la emigración. Y por lo tanto, ni siquiera se autorizaban las visitas a Cuba de los emigrados. Eso cambia a partir del diálogo de 1978 y cuando se inician las visitas de los emigrados en el año 79. A partir de ese momento, ya empieza a configurarse una política de aceptación de la emigración, que Cuba va buscando acomodos para tener una relación más o menos fluida con los emigrados. Una política que tuvo avances, que tuvo retrocesos, que tuvo conflictos. Y nosotros estamos ahora en un momento en que yo creo que ya se requiere un nivel cualitativo superior en la política cubana, que es pasar de la aceptación a la convivencia, a la integración de los emigrados a la vida nacional. Y por lo tanto, esos son los retos que nos quedan por acá. Ahora, antes de pasar allá a la visión más general, más global, arboleya, está el tema de la emigración cubana en Estados Unidos. De todo recordamos lo que nosotros acá le llamamos, con razón la mafia cubanoamericana, la Fundación Nacional Cubanoamericana, todo lo que han proyectado y se ha organizado contra Cuba. Ahora, ¿cómo tú ves la actuación política de la emigración cubana en los Estados Unidos? Para mí está claro que no son revolucionarios. Para mí está claro que no tienen una política de acompañamiento a la revolución. Pero no necesariamente tienen las posiciones militantemente anticubanas, antisocialistas que tuvo o que tienen determinadas organizaciones que ellos le llaman el exilio. Mira, la comunidad cubanoamericana es tan diversa como cualquier otro grupo humano. Ahí vas a encontrar, en primer lugar, una estructura clasista bastante bien definida, donde pudiéramos ubicar en la buquesía, la llamada buquesía cubanoamericana, representa apenas un 1% de la población. Después nos vamos a encontrar ya lo que pudiéramos llamar una clase media que oscila entre un 40% según las investigaciones que han hecho ellos mismos. Y nosotros después vamos a encontrar una gran mayoría, alrededor del 60%, que son los asalariados. Entonces esas personas tienen diferentes intereses, tienen diferentes maneras de mirar la política también. Si tú sumas a eso que ha habido cambios sociales importantes en el proceso migratorio mismo, no es lo mismo los que emigraron en el 60 que los que están emigrando ahora, te das cuenta de que es una sociedad muy diversa. Nosotros, lo que ocurre es que las grandes ventajas que ha tenido la emigración cubana en Estados Unidos ha estado en correspondencia con la función contrarrevolucionaria que el gobierno norteamericano le asignó a esa emigración. Por lo tanto, había una relación de beneficio, muy relacionada con los beneficios que tenía actuar en contra de Cuba. Y eso se ha mantenido hasta ahora. O sea, ahora nosotros vemos que después de un retroceso de la fuerza más conservadora como resultado del gobierno de Obama, ahora hay cierta revitalización como resultado de toda una serie de ventajas que Donald Trump le está ofreciendo a los que adopten esa posición contra Cuba. Pero yo creo que todos los indicadores muestran que eso ha estado cambiando. A esa emigración que salió de Cuba antes del 80 se le ha dado en llamar el exilio histórico. Es un grupo militante que votaba el 90% a favor de Norah Regan en el 80, que eran afiliados básicamente a partidos republicanos y a las tendencias más conservadoras de los Estados Unidos. Ya a partir de esa fecha y sobre todo con la llegada de los nuevos emigrados, pero más importante aún con los descendientes nacidos en los Estados Unidos, esa comunidad ha ido cambiando. Y ya nosotros apreciamos que los márgenes de votación, digamos, ya sea un candidato republicano o uno demócrata, ya oscilan alrededor de 50%. 50 y pico para uno, 40 y pico para otro. Y eso es un cambio significativo. A mí me llama la atención que cuando vas a varias universidades norteamericanas, fuera del enclave de Miami, te encuentras a los cubanos y es una apreciación completamente diferente de Cuba, de la política hacia Cuba, que es lo que te sigues encontrando en Miami, porque es que el enclave implica los programas de televisión, los programas de radio, y es esto que tú estabas diciendo de que viven de eso. Pero bueno, si quieres hacemos una pausa aquí, vamos a un corte y después continuamos hablando, porque me preocupa el tema de la situación actual. Y con lo que está haciendo Trump, ¿cuál es la reacción de los cubanos? Historia, diversidad, tradición y cultura. 15 minutos para conocer la vida económica y cultural de las provincias y municipios de nuestro país. Por Cuba. Todos los viernes por Cubavisión Internacional. Europa. fin. ados . Volvemos a nuestro programa Mundo 2020, estamos discutiendo los temas de la emigración cubana con el profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, investigador invitado del Centro de Investigaciones de Política Internacional, doctor Jesús Arboleya. Arboleya, ya estábamos en la situación actual, te decía que me llamaba la atención que con este endurecimiento de la política de Trump que afecta a la familia cubana, que limita el libre movimiento entre cubanos de un lado y de otro, ¿cómo esto está impactando en los sectores que viven fuera de Cuba? Adentro ya lo sabemos. Mira, yo creo que es importante en primer lugar situar que ya hoy en día el fenómeno migratorio se asume con mucha más normalidad dentro de Cuba. Ya nosotros podemos hablar incluso de una emigración circular, que es personas que van, viven un tiempo fuera, regresan, tienen parte de su vida aquí y parte de su vida en el exterior y que eso ya se percibe por la sociedad cubana de una manera natural. Ahora, sin embargo, en el caso de los Estados Unidos, eso es un problema para la derecha cubanoamericana, porque la derecha cubana americana que vive de la hostilidad contra Cuba no puede aducir ese nivel de hostilidad en el medio de un intercambio tan fluido como el que los cubanos, la mayoría de los cubanos de dentro y de fuera del país desean. Por lo tanto, le tienen que ir arriba a todo tipo de intercambios. Y por eso vemos que cosas tan simples como que alguien que va a cantar en un lugar, un artista que visita ese país, o que el hecho de que están tratando incluso de modificar la ley de ajuste cubano para que una persona, mientras está en el proceso ese, no pueda viajar a Cuba. O sea, imponer toda una serie de condiciones que den una imagen de hostilidad totalmente artificial. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en el interés político de Donald Trump por ganar el Estado de la Florida, lo que hizo fue entregar esa política a esta derecha cubana americana, para que haga prácticamente lo que le dé la gana. Siempre que le garantizan los votos, en un Estado que es swing state. Pero lo que ocurre es que el fanatismo de esos grupos los conduce a cometer muchos errores. Ya se están viendo reacciones muy tibias, digamos, porque nadie puede esperar que esa inmigración, que como tú bien dices, vive en un ambiente regido por los códigos de la extrema derecha, y no solo de la extrema derecha cubanoamericana, de la extrema derecha norteamericana, porque estamos hablando de un momento especial en la vida política norteamericana. Salga para las calles en contra de la administración Trump, o que haga manifestaciones. Esa gente que no tiene ningún tipo de protección, la mayoría, porque muchos de ellos cuando más son residentes, ni siquiera tienen la ciudadanía del país, etc. Entonces, nadie puede esperar eso. Pero, sin embargo, ya hay sectores de la comunidad cubana americana que están viendo que eso es una barbaridad, que está perjudicando. Ha habido congresistas de la zona que han planteado sus quejas por esa política, han tratado de proyectar incluso leyes en el Congreso con relación a eso. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viviendo un nivel de hostilidad ficticia con la inmigración, que los más perjudicados, obviamente, son los cubanos de allá y los cubanos de aquí, que no encuentran la manera de relacionarse. Yo creo que hay una reacción, al menos dos momentos que me parecen importantes. En tiempos de Obama, cuando hizo aquella flexibilidad y los cambios, etc., yo no sentía con la gente que tú interactúas en Cuba o con los cubanos que van y que vienen, ninguna oposición a eso. Más bien al contrario. Es decir, se asumía desde las posiciones de la madurez. Bueno, esto es lo normal, ¿por qué no? Y las investigaciones mostraban que no había. Y hay un nivel de apoyo impresionante. Ahora, con este impresentable y con todo lo que ha hecho, que la gente tiene que ir a Guyana, a Casa del Diablo, a buscar una visa, fíjate que el año pasado, las últimas informaciones que dio el ministro Bruno, estamos hablando de más de 600.000 cubanos, 630.000 cubanos que visitan a sus familiares. En este ambiente enrarecido, donde incluso hay sectores de la comunidad cubana, algún que otro que apoya a Trump, tampoco hay que obviar eso. Pero vaya, el nivel de visitas a Cuba ha sido significativo. Es lo que te decía, de que muchas veces esas políticas son contraproducentes. Porque al cerrar prácticamente la posibilidad de que los cubanos visiten a sus familiares en los Estados Unidos, a partir de que ahora no hay consulados en La Habana, tienen que hacer el trámite en un tercer país, nadie le asegura que van a dar la visa, etc. Lo que ocurre es que las personas que están del lado de allá no tienen otra alternativa que venir a Cuba a ver a sus familias. Y eso determina un incremento de los viajes. Por eso es que ya hoy, por ejemplo, ya están saliendo noticias donde ha aumentado extraordinariamente ahora, en este instante, las reservaciones para viajes a Cuba, ante el temor de que lo suspendan totalmente. Entonces, ese estado, esa situación es la que ahora se está viviendo en Estados Unidos. Ese no es el caso de los emigrados cubanos en otras partes. Porque a partir de la reforma de la ley migratoria de 2013, ya esas personas, como te decía, van, vienen, ya lo determinan su capacidad económica, las visas que obtengan para determinado país, etc. Pero no tiene nada que ver con el conflicto político. Yo creo que eso explica el nivel de agresividad que esta administración está teniendo con el tema de los viajes a Cuba, el tema de los cruceros, los viajes a provincia, primero de los vuelos comercial, ahora le fueron arriba al tema de los charters. Es como si la relación natural de Cuba con su emigración avanza, con un consenso tácito, como concepto, hay un nivel de relación natural y evidentemente lo están bloqueando porque es como si el tiempo le van en contra. Mira, cuando se aprobó la ley Torricelli, uno de los argumentos de la ley... Bueno, en 1922. Uno de los argumentos de esa ley era que el intercambio pueblo a pueblo iba a modificar las actitudes de los cubanos respecto a su sistema. O sea, que la llegada, la simple llegada de los norteamericanos, de nosotros, íbamos a quedar encandilados con esa relación y íbamos a adorar el sistema norteamericano. Richard Nuccio. Y sin embargo, lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Los norteamericanos vienen a Cuba pensando que van a entrar en el infierno. Y entonces llegan y se encuentran la vida que nosotros conocemos, que no es ni mejor ni peor que la que se encuentra en cualquier otra parte del mundo. Y los tipos se van con una visión de que vale la pena venir aquí, que es un lugar seguro, que la gente habla en la calle, que hay un nivel de comunicación agradable. Y entonces tienen que parar eso. Tú no puedes mantener ese nivel de relaciones en un clima, justificando con eso un clima de hostilidad, porque la hostilidad no existe. Pero fíjate cuál fue el pretexto que buscaron. Un pretexto onda a Harry Potter, sobrenatural, ataques acústicos. Por esto que tú estás hablando. Vaya, era tan natural que vinieran, que se fueran, que vinieran viajeros de cruceros, que cubanos fueran allá, que hubiera intercambios académicos, intercambios de deportistas. Y es algo sobre los ataques acústicos que nadie lo ha probado, porque el 60% de la población norteamericana se mantiene apoyando el nivel de relaciones normales con Cuba, con un país vecino, y también al interior de la comunidad cubana. Y buscan cualquier excusa para venir. Y que en definitiva, el problema, mira, el problema no está en que... O sea, siempre va a haber alguien en los Estados Unidos que se cree cualquier cosa. Porque eso es... Igual que en todas partes, hay gente que se cree cualquier cosa que le diga. Pero en realidad, efectivamente, eso no tiene ningún basamento. Pero es que la política de Estados Unidos hacia el mundo no tiene que tener basamentos fiables. Nosotros estamos viendo que Estados Unidos usa la mentira como un instrumento de la política. Ya hoy en día nadie... O sea, el gobierno norteamericano para nada se limita a decir las cosas más increíbles que uno pueda escuchar. Y sin embargo, eso le funciona porque le funciona desde el punto de vista de ese criterio de dominación del mundo que es conmigo contra mí. Y basta. Entonces, por lo tanto, yo creo que Cuba es una víctima más de esa política que ha venido, que también refleja el grado de deterioro de la política interna norteamericana. Porque nosotros estamos hablando de todo eso. Pero esas cosas salen de una realidad. Donald Trump no es culpable de eso. Donald Trump es el resultado del deterioro de esa política. Y por lo tanto, lo que estamos viendo es eso. Es un nivel de polarización extraordinario, un nivel de descrédito de todas las instituciones políticas. Porque si Donald Trump tiene 40% de aceptación, el Congreso tiene 20% y no se diga ni la prensa, que la gente ya no quiere ni verla. O sea, ya se guía más por las redes sociales, etc., por la gran prensa norteamericana que antes tenía un gran prestigio. Bueno, ahora se está hablando de que en el año 2020 va a darse otro encuentro de la nación y la emigración. Mi lectura tiene que ver con un sentimiento de seguridad y de madurez en la dirección cubana, y yo creo también de confianza, en que este vínculo con la emigración es un vínculo normal. Cuba puede obtener ventajas, ventajas de ese personal, que como tú bien decías, lamentablemente no podemos darle cabida acá. Lo hemos formado, se va, obtiene know-how, posibilidades también de las remesas, de inversiones. Y evidentemente, mientras la política norteamericana es esta política que hemos señalado de restringir, de bloquear, de generar problemas, la política de las autoridades cubanas son las de darle la mayor naturalidad a este intercambio. ¿Tienes alguna idea de por dónde irían estos encuentros de la nación y la emigración? Yo no sé, desde el punto de vista, o sea, qué se está organizando ni cómo se está organizando. Pero yo creo que cualquier cosa que signifique la posibilidad de diálogo, la comunicación, el intercambio, es positivo para las dos partes. Creo que obviamente los problemas de Cuba con la emigración y la política cubana hacia la emigración trasciende una simple reunión. O sea, el tema migratorio es un tema transversal a toda la sociedad cubana. Tiene que ver con la economía, tiene que ver con la política, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con todo. O sea, y tiene que ver con un aspecto muy importante que es la vida familiar cubana. Creo que no hay una sola familia en Cuba que no esté de cierta manera afectada por este fenómeno y que quiere buscar la mejor solución posible para que eso continúe fluyendo de una manera positiva para ambas partes. Por lo tanto, vamos a esperar, no sé exactamente qué va a ocurrir, todavía es muy pronto, todavía no se han manifestado las autoridades cubanas respecto a cómo va a ser, pero cualquier cosa que sea va a ser bueno. Y eso es... Yo creo que hasta ahora nos hemos centrado en la emigración cubana en Estados Unidos y es la mayor cantidad, pero yo me he encontrado en el exterior un nivel de posiciones militantes por parte de los cubanos en contra del bloqueo de los Estados Unidos, por la agresividad. Tú decías que no eran... A veces tú no puedes pedir pelas a los monos. Tú decías que no eran revolucionarios, que no lo daban como revolucionarios en Estados Unidos y es verdad que esas expresiones no se notan tanto en Estados Unidos. Pero en otros países del mundo, lo más normal del mundo es encontrar de cubanos solidarios, que tienen una relación con los consulados, que participan en las fiestas nacionales, que viajan a Cuba, que tienen intereses aquí también. Entonces, eso ya te digo, eso es un proceso de normalización que todavía no ha alcanzado plenamente a Estados Unidos. desgraciadamente, no creo... O sea, creo que Trump ha sido una... digamos, una interrupción de un proceso que iba andando por ese camino bastante bien, como tú decías. Pero también Donald Trump es un accidente. Donald Trump es un accidente. O sea, o el mundo se acaba... Ojalá que se acabe Donald Trump en el 2020. Bueno, yo no sé si se va a acabar o no en el 2020. Pero se va a acabar porque en realidad, es un factor que introduce tantas contradicciones al sistema norteamericano, que yo no creo incluso que la va a tener fácil para elegir. Yo no. Bueno, como se dan cuenta, esto es un tema sumamente apasionante. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta discusión de temas vinculados a la emigración cubana. Ya estamos comprometiendo al doctor Arboleya para una discusión próxima acá en nuestro programa Mundo 2020. después, quizás, o vísperas de la realización de este encuentro de la nación con su emigración, que fue el presidente Díaz-Canel que lo anunció, por cierto, en el mes de noviembre, diciembre, fue a fines del... Fue a fines de año, ¿no? Sí, del pasado año. Bueno, Arboleya, muchas gracias. Bueno, ha sido un placer aquí haber estado contigo. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.